Ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción, este programa que hacemos con tanto gusto y que pasa en 1100 ciudades de la República Mexicana. Ustedes tienen vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros tanto como puedan. Tenemos un correo electrónico que es mamá.pctv.mx O véanos y escúchenos en Facebook. Ustedes pueden entrar a la página que es Mamá en Construcción, así simplemente. Y saben que si se perdieron programas de Mamá en Construcción no se preocupen porque se suben al YouTube diariamente. Así es de que ustedes ponen en YouTube Mamá en Construcción y ustedes no se pierden el programa de hoy. Además que estamos en dos horarios, estamos a las 7 de la mañana y a las 12 del día. Y traemos especialistas, bueno a lo mejor todos los días aquí en este programa. Y coinciden mucho sus estilos de crianza. La verdad es que mucha gente que sabe de esto, que trata niños, que ha estudiado como tú Ale Velasco, sobre todos estos temas, tienen muchos puntos de coincidencia. Lo cual nos dice que realmente vamos dándole información confiable a las señoras. Porque malo sería que un día nos trajeran una visión totalmente distinta y al día siguiente otra diferente. Pero hay muchos puntos de coincidencia con sus variaciones. Yo quisiera preguntarle a Ale Velasco cuál es ese estilo de crianza que ella particularmente recomienda. Fíjate que yo tengo un método, que se llama el método del lenguaje del cariño. Que tengo 8 libros de todo esto. Y yo manejo un concepto que me gusta mucho, que es amor firme con límites. Yo te amo, yo te quiero, pero hasta aquí llegaste. Y yo le pongo el ejemplo de tu hijo es un pez, el agua es el amor y la pecera son los límites. Lógicamente, si mi hijo ya es adolescente, su pecera tiene que ir creciendo. Para que el día de mañana yo lo pueda poner en el mar sin pecera y él tenga su brújula interna. Yo manejo muchos valores. Y yo soy una investigadora apasionada. Y yo no digo, ¿qué se me ocurre? No. Yo manejo varias disciplinas. Yo manejo la comunicación, que yo soy comunicóloga de profesión. La educación, la pedagogía, el desarrollo humano. Bueno, tomamos juntas tú y yo un curso de logoterapia y espiritualidad. Como que yo manejo muchas disciplinas para darle las herramientas a las mamás. Y me doy cuenta que no nada más es la mamá mexicana, sino también la mamá latinoamericana está sufriendo todo esto. Entonces, si tú vas poniendo límites a tu hijo, vas diciendo, hasta aquí llegaste. Pasa esto, hasta aquí llegaste. Me encanta el símil que hace, sale Velasco de la pecera. Qué maravilla, para que lo puedas poner el día de mañana en el mar. Y que tenga esa brújula interna de saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es bueno, qué es malo. Porque hoy por hoy, estas tecnologías de información nos hacen de verdad una competencia bien desleal a las mamás. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de estímulos y de malos consejos por internet. Y que nuestros hijos ya desde los 7, 8 años están ya en los chats, en los foros, en el Twitter, en los Facebook. Que muchas veces, todas esas influencias, pues no son de lo mejor. Y si nuestros hijos toman eso, imagínate, como su parámetro, como su referente, pues... No, por eso lo que te pregunta tu hijo, siempre contesta. Sí. Oye, y si me preguntó de la pastillita azul, pues le dice qué significa la pastillita azul. O sea, no te preocupes. Yo creo que yo, en mis hijos, lo que yo he manejado es la comunicación de fluir. Entonces, lo que me pregunta hijo, le de repente siento como un cobitazo de agua fría. Y este, pero como que van fluyendo lo que me preguntan. Porque si lo que yo no le contesto, se lo va a contestar el internet o algún amiguito que no tiene las herramientas. Entonces, yo como la ventaja hay, y yo creo que soy mamá. Y siendo mamá y tú, vivimos muchas experiencias. Porque luego digo, bueno, hay gente que habla de la pareja en nuestra casa. ¿Cómo? O sea, en mi caso es como que lo estoy viviendo. Si me resulta con mis hijos, lo voy a hacer. Y les digo, realmente, sirve. Estoy convencida hoy que yo de repente oigo a las 6 de la mañana cómo prenden el agua. No los despierto. Solito se para. Solito. Eso es muy importante. Acabo de dar una conferencia en una universidad. Era preparatoria de universitarios. Una niña de prepa. Ay, mi mamá me despierta. Ay, ¿cómo? Tu mamá te despierta. Entonces, al rato tu mamá va a decir, ya te prende el agua. Estás en una universidad, se está gastando el agua. Yo lo que hago, tengo una hija de 19 años. Y si veo que a tal hora, por ejemplo, hay días que se levanta a las 5 de la mañana y no se ha despertado, pues empieza a hacer ruido. No lo despierto directamente. Pero algo hago. Porque también es posible que oigan el despertador se queden dormidos. Si yo de repente veo que tal, ay, híjole, si no oí la cadera ya. Pero las mamás normalmente dicen que si yo no lo hago, no lo va a hacer. La responsabilidad es un gran valor que tenemos que manejar. Otro valor que yo manejo mucho en el libro es el respeto. Claro. Tú no quieres que tus hijos te griten, no les grites. Somos el tercer país a nivel mundial de maltrato a los niños. No es eso. Oye, y no les peyes. Ahora resulta que los niños ya están contestando los golpes a las mamás. Por eso vamos a hacer un ejercicio que siempre lo pongo. No, pónganse todas las manos aquí. Todos, todos los que están aquí. Jimena, todos, Lupita, todos. Pongan así las manos, chicos, en serio. Aunque, sí, todos así estamos siendo aquí. Entonces a la de tres vamos a pegarle a nuestro hijo porque estamos muy enojados. El de la cámara, ¿no? Porque a ustedes se le va a caer la cámara. Entonces aquí estamos aquí, ¿no? Y a la de tres le vamos a pegar. Una, dos, tres. Un aplauso fuerte. ¡Fuerte! ¡Ándale! ¿Te dolió? Claro. ¿Te dolió? Pues también de los hijos. ¿Por qué le estás pegando a los hijos? Mira, te ríen por allá. Sí. Entonces le pegas. Y se les pega, además, con ira. Y sabes que luego le pegas y no te querían pegar. Dices, vieja, loca. Aparte de que me pega, me pide perdón, ¿no? Y yo estoy segura que descargamos, Ale, toda nuestra violencia. Todo lo que traemos. Que si te fue mal en el día, que si alguien te contestó, que si la señora se te cerró en el coche. En ese golpe va toda la polencia. Toda su prestación. Y una señora me dice, se subió a mi coche, le di una gofetaza. Y adivina qué hizo. ¿Qué hizo tu hija? ¡Me regresó! Digo, qué bueno. Yo estaba leyendo un libro que se llama La edad del pavo, un libro español que me gusta, que decía que la herramienta disciplinaria más efectiva en aquel entonces, en España, era la bofetada. Pero ahora sí. El niño hablaba más y ¡pum! Pero ahora le das una bofetada y te regresa otra. ¡No me pegue! Hay gente que es pronalgada. Pronalgadita. Pronalgadita. ¿Cómo una nalgada le das más? En los glúteos. Solamente en los glúteos. Jamás pegándoles en ningún lado. No. Y solamente para llamarles la atención. No. Te digo, hay toda una teoría. Y solamente para llamar su atención. Por ejemplo. Mejor así. El niño. ¿Y por qué le tienes que hacer en sus glúteos? En las marcas. Me encantaba. Por ejemplo, el niño se quiere atravesar la calle y pasan coches y está con que sí y con que no. Y de repente pararlo en seco y darle una nalgadita. Es como una llamada de atención que lo saca. Sí. No, no, no. No, no, no. Porque te voy a decir por qué no. Porque una nalgada, diciendo una nalgada a tiempo, le das 40. Y le das en todo momento. Es controlada y decir no. En mi libro de lenguaje del camino. ¿Tú qué haces? ¿Das una palmada? ¿Un manotazo en la mente? Sí. No, es. No. Contigo no. 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 Porque también te sirve como a ti. Contrólatele así como. ¿Qué pasa? O sea, porque muchas veces no es con él, es contigo mismo. Entonces le dices, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quedamos? No te cruces. Es peligroso. Y yo utilizo, como comunicóloga, manejo las palabras. ¡Alto! Tú cuando oigas que digo alto, tú te paras. No sabes qué pasa. No preguntas. Ay, ¿por qué? A ver, dime. Alto significa las escalas eléctricas te vas a caer. Por ejemplo, los famosos crocs son peligrosísimos para las escalas eléctricas. No se los pongan. Entonces te paras y dices, alto. Entonces el niño no sabe qué pasa, pero es alto. Porque luego una señora le decía, rincha, 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 se van a atropellar. No. No le está diciendo nada. Claro. Bueno, no abusar de ese alto, de esas palabras que se usan precisamente para los momentos de emergencia. Cuidado. Cuidado. Bueno, vamos a regresar con Ale Velasco, queridos amigos, en un momentito más. www.alvelasco.com Y este libro que les recomendamos muchísimo, Ayuda, Tengo Hijos, que está calientito todavía, y acabo de salir del horno de Editorial Norma. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!